En esa zona lo único que existe es agua con salvo, eso no lo vamos a poder cambiar nosotros. Pero la respuesta es que se está trabajando para solucionar ese problema con la instalación. Definitivamente sí, estamos instalando una oficina en el mero centro del área poblada de Anapra y sobre la avenida para atender a los usuarios de toda esa zona y como le digo las otras plantas adicionales que vamos a instalar aquí.